Huila Crece, encapsula nuestro firme compromiso con la comunidad huilense, evidenciado a través de obras y proyectos realizados y puestos en marcha durante el reciente cuatrienio, periodo entre 2020 al 2023, liderados por el gobernador de los huilenses, ingeniero Luis Enrique Duzán López. El gobierno Huila Crece asumió con responsabilidad el compromiso de culminar exitosamente las obras iniciadas por gobiernos anteriores que ascendían a más de 730 mil millones de pesos, con un nivel de avance del 18%. Para esto, no ahorramos esfuerzos, no solamente en las tareas de seguimiento, acompañamiento y supervisión, sino que adicionamos más de 50 mil millones de pesos de nuestro presupuesto. La inversión pública de nuestro gobierno en cada una de las áreas es palpable, y de esta manera se ha mejorado ostensiblemente la calidad de vida de los habitantes del departamento. Por ello, es necesario por este medio mencionar las cuantiosas inversiones efectuadas en el sector agropecuario. Vías e infraestructura. Salud. Educación. Ciencia, tecnología e innovación. Gasificación. Desarrollo económico a partir del fortalecimiento gremial y el fomento del emprendimiento y el empresarismo. Apoyo decidido al turismo. Desarrollo social e inclusión. Cultura. Deporte. Acueductos y alcantarillados. Protección del medio ambiente, entre otros. Creamos un nuevo modelo de desarrollo para el Huila, trascendiendo los límites del plan de desarrollo convencional. Aunque enfrentamos retos sin precedentes, reconocemos que también hay oportunidades a largo plazo. La reactivación económica fue nuestro principal desafío, considerando sectores como el turismo, la empresa y el capital humano. El plan de desarrollo departamental nos ha guiado hacia la creación de comunidades sostenibles y entornos sociales y culturales que satisfacen las necesidades y aspiraciones humanas, sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones. Convertimos nuestro territorio en un suelo fértil y abonado. Más humano, social y productivo. Donde el crecimiento de todos los actores sociales propició el crecimiento del Huila. Gestionamos inversiones que marcan historia en el departamento del Huila, con proyectos en marcha, en ejecución y finalizados que transforman positivamente la región. Nuestras inversiones abarcan sectores clave como educación, salud, trabajo, defensa, hacienda, prosperidad social, transporte, vías e infraestructura, así como la alimentación escolar. Los resultados de la ejecución del plan de desarrollo durante el periodo 2020 a 2023 son altamente satisfactorios, basados en una hoja de ruta respaldada por la asamblea del departamento. Los avances presentados por el gobernador reflejan indicadores competitivos en tres ejes estratégicos. Empleo, infraestructura y emprendimiento. Capital humano. Y por último, gobierno ejemplar. Gracias al trabajo eficiente por parte de la gobernación del Huila, hoy tenemos un departamento donde hemos avanzado mucho más en diferentes temas sociales que nos permiten vivir mejor y además acceder a muchas más oportunidades. El Huila es hoy mejor. Se destaca la labor y desempeño de nuestro gobernador, ingeniero Luis Enrique Duzán López, cuya gestión le hicieron merecedor de diversos galardones. Los resultados que hoy compartimos son el fruto del trabajo en equipo. Con la participación activa de los gremios económicos, organizaciones sociales, academia, secretarios, profesionales gubernamentales, alcaldes y diputados. Todos contribuyendo al crecimiento integral del Huila.